Bien, 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 ¿qué tenemos que hacer? Mirá, la inauguración de muestras en el Museo Emilio Carafa. Esto va a ser hoy jueves a las 19.30, entrada gratis. Tengo otra cosita, el último viaje de Consuelo de Saint-Supéry. En el Teatro Real, qué lindo eso. Hoy también a las 20 con entradas generales 90 pesos, casi gratis. Inauguración de muestras en el Palacio Ferreira. Mañana viernes a las 19.30, entrada libre y gratuita. ¿Qué otra cosa tengo en la agenda? El concierto de la banda sinfónica de la provincia, que suena, es tremenda la banda. El viernes a las 20.30 con entrada gratuita. Tengo discoterapia en el Paseo del Buen Pastor, está buenísimo eso. El sábado a las 17 con entrada gratuita. ¿Y qué otra tengo? Red Folk, esto es en el Salón de Actos de la Universidad Nacional de Córdoba. En el ciclo del disco escultura. El sábado a las 21.30 con entrada general de 100 pesitos.